Las personas tendemos a acumular pensamientos que no nos sirven, que nos quitan energía y que nos quitan poder. Es muy fácil que si algo negativo nos sucedió en el pasado, que constantemente estemos pensando en ello y reviviendo eso que sucedió en el momento presente. Y esto lo único que hace es hacernos sentir mal en el aquí y el ahora y no tiene caso seguir pensando en algo que ya pasó hace mucho tiempo atrás. De la misma manera en la que el minimalismo nos invita a deshacernos del exceso de cosas en nuestro espacio, también podemos aplicar el minimalismo en nuestra mente. Podemos conscientemente escoger deshacernos de estos pensamientos basura que hemos ido acumulando con el tiempo y simplemente enfocar toda nuestra atención en el aquí y el ahora y disfrutar el momento presente. Yo soy Jorge Navarro, para aquellos que no me conocen, y si ya me conocen, muchas gracias por estar de regreso en este canal. Y quisiera empezar este video contándoles una historia que en lo personal me gusta mucho. Y esta historia se trata de dos monjes que van caminando en silencio y llegan a una calle que está cubierta de lodo porque había llovido mucho en ese momento. Y van caminando por esta calle enlodada hasta que se encuentran a una muchacha que tiene un vestido de seda que quiere cruzar este camino pero que no puede porque no se quiere ensuciar de lodo. Entonces uno de los monjes decide cargarla y ponerla del otro lado del camino a esta muchacha. Y después de hacer esto, los monjes reanudan su caminata, van caminando en silencio y caminan por horas y horas hasta que el monje que no ayudó a la muchacha le pregunta al otro que por qué hizo eso, que ellos como monjes no tienen permitido entrar en contacto con mujeres de esa manera y que estaba mal lo que había hecho. Y el monje le contestó, Esta historia lo que trata de hacer es hacernos conscientes de cómo muchas veces las cosas que suceden en el pasado las terminamos cargando por días, por meses e incluso por años. Y que no tiene sentido hacer esto porque cuando hacemos esto estamos quitando energía al momento presente o estamos haciendo que nuestra experiencia del mundo se nuble al estar recordando aquello que pasó. Todos podemos deshacernos de estos pensamientos, nada más es cuestión de ser muy conscientes del aquí y el ahora y podemos meditar o podemos aplicar la técnica de atención plena, que de hecho hay varios videos en el canal en los que hablo sobre estos dos temas. Si les gustaría verlos se los dejo por acá para que les echen un ojo y bueno me encantaría que juntos reflexionemos sobre qué pensamientos o experiencias del pasado ya no nos sirven y que decidamos de una vez por todas deshacernos de estos pensamientos. No tiene caso estar cargando con algo que sucedió porque eso lo único que hace es arruinar nuestro momento presente y eso evita que podamos disfrutar más de la vida. Me gustaría dejarles más videos sobre cero residuos y minimalismo por acá. Este video fue algo corto porque bueno ya les había contado que estoy dando un curso sobre desarrollo personal y calidad de vida y bueno he estado súper ocupado estas últimas dos semanas pero no quería que acabara la semana sin entrar en contacto con ustedes y bueno espero que este video aunque fue corto les haya gustado. Les dejo un link también del curso que voy a dar el siguiente año sobre desarrollo personal y calidad de vida por si le quieren echar un ojo y bueno me encantaría verlos por ahí. Yo me despido, gracias por estar y como siempre les digo recuerden que nada nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Cuídense mucho. Bye. Chau.